Hola, ¿a quién les gusta maquillarse para Halloween y esas siestas? Ahí es donde hay muchas chicas que les gusta el maquillaje, bueno, con todo. Se hacen unos maquillajes de verdad bien, bien fregones. No a todas les gusta, pero sí podemos apreciar el talento que tienen para hacer esos maquillajes. Por ejemplo, bueno, esto es de puras piedritas, pueden ver. Miren ella con el cabello rosa, sombra rosa, las piedritas rosas, fuerte, rosa bajito, lila blanca. ¡Guau! ¡Ay, qué lindo se ve esto rosita, ¿no? De aquí, lo que a mí me gustó es el cabello rosa y los ojos. Ya esto, pues, imagínate que salgas a cenar con esto, así como, ¿qué? Pero no, bueno, es como para ir a un evento, tomarte unas fotos. Miren ella. Los ojos pueden ver, casi ni se nota donde estén las pestañas. Bueno, aquí están las pestañas, pero bien maquillado la boca con unos brillantitos. Bueno, aquí sí se puso un pupilente, ¿no? Porque luego, ¿cómo le haces para que se te mire así? ¿Qué tal? En tono morado, azul, verde. Tono azul. ¿Qué se supone que son los dientes del lado? ¡Órale! Y los dientes con piedras. ¡Ay, miren! Con una paleta rosa con blanco. Miren su maquillaje y la bolsita. ¿Qué será? Es una paleta que se está comiendo con algo rico. ¡Ay, miren qué bonitos clips para el cabello! ¡Miren qué padre look! O sea, se ve muy bonita ella. Y bueno, ya con esas piedras, bueno, ya es el toque extravagante para esas fiestas. ¡Ay, el ojo! ¿Qué tal el cabello gris? Luego, hacen hasta concursos, imagínense. Gana la más... A que haya hecho algo más impactante. Pues esto también está, mira, rosita. Bueno, es que a las que nos gusta el rosa, nada más vemos algo rosa y se nos van los ojos, ¿no? Igual, hay una vecina que le gusta el morado, una amiga le gusta el azul, cada quien tiene sus gustos. Una prima el negro. Y cuando ponen fotos, pues predominan esos colores porque es su color favorito. Entonces aquí, miren, el rosa. ¡Qué lindo! Predomínelo con colores pastel. Oigan, estas cositas no son para hacer las pulseritas. Hasta parece, ¿no? Y luego tiene mucho que ver también el pegamento que uses, que no te cause alergia, porque pues son productos que normalmente no usas pegamentos así en la piel, ¿no? Miren, aquí hay ya muchas perlitas. Pelo súper rubio. Nada más de un lado. Muchas piedritas. ¿Qué tal? Perlitas y brillantitos. Miren, este rosa, que es el que salió ahorita. Miren la ceja. Hasta el vestido también bien. Bien con muchas cositas. Los aretes. Piedras en los labios. Esos ojos. Miren. Miren. Y que hay que tener también cuidado que lentes de contacto, pupilentes, se ponen porque luego... Este, pues... Pueden tener problemas sus ojitos. Miren los dientes azules. O sea, se simula que son dientes, ¿no? Esta sí está casi toda llena de cosas la cara. No es una careta, no, ¿verdad? Es va piedra sobre su cara. No, porque con la careta, pues bien fácil, ¿no? Te la pones y ya te la quitas. Y no, esto se me hace que sí es... Piedra por piedra. ¿Qué tal? Miren esta. ¿Cómo tiene la frente? Maquillajes artísticos. Miren la frente, luego los ojos. Oigan, así la nariz se ve más delgadita, ¿no? ¿Qué tal? Me encanta porque el maquillaje hasta parece... No sé. Que te haces algo como con un cirujano. Y no, es puro maquillaje. Yo espero que les gusten mucho estas ideas. ¡Gracias!